Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos con Arenita, Arenita nivel 1, buscando realmente las 1600 copazas. Y con muchas ganas y muchos nervios, muchos nervios, porque empieza a estar esto bastante complicado. Vamos a abrir primero los cofres, a ver si nos toca alguna carta buena. Bueno, cohete, está bastante bien. Y bueno, pues nada, deciros que Arenita, que se está poniendo esto ya, muy complicado. Vamos a abrir todos los cofres, a ver si tenemos algo aquí. Nada. Y oye, pues con muchísimas ganas seguimos. Oye, antes de nada voy a cambiar la carta aquella, que la pasada no la cambió al final. Y he elegido castañas. Voy a elegir finalmente castañas por las flechas, que pueden disparar para arriba. Y llegar a los esbirros y al suelo a los esqueletitos. También hacerles... Y también... Así que vamos a intentar con las castañas mejor que con las flechas. Así que sin más, vamos a ir a atacar. Hoy no tenemos post de Rodrigo, en el siguiente ya lo tendremos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da este... Vamos a intentar hacer las coronas, como siempre. Y vamos allá. Vamos allá. Un nivel 7. Un nivel 7. A ver si salimos en TV Royale. Pero bueno, yo creo que va a estar complicado. A ver si nos centramos. Vamos a ver cómo lo hace él. Nos está yendo bastante bien este mazo. Un nivel 7 ya tiene unas tropas bastante, bastante, bastante serias. Y de momento vamos a esperar. Yo no tengo prisa. Viene con el príncipe. Viene con el caballero. Con lo cual realmente nosotros vamos a tirarle aquí los esqueletitos. Viene con todo esto que en principio debería bastar para cargarse algo. O si no, para dejarlo bastante diezmado. Así que vamos a tener que meter la bruja rápido. Y vamos a tener que meter también la valquiria en un momento dado. De momento nos hemos podido defender. Vamos a ver si sale. Upa, si sale y si no sale. No va a salir, no va a salir, no va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. A ver si podemos terminar con esa valquiria. Bien. Y la bruja ha quedado viva. Vamos a ver si podemos salir también con el bebé dragón. Y le tocamos nada. No le vamos a tocar nada. Porque nos ha puesto aquí algo complicado. De momento, bien. De momento sí ha salido. Y ahora podemos hacer un par de por mis. Con el gigante, los esqueletitos. A ver si también ayudan. La bruja que se va a quedar ahí. Y dejamos esa torre a mil. De momento nos ha salido bastante, bastante bien. Vamos a probar las castañas. Y esto, bien. Porque podremos... Bien, bien, bien. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar ese baby dragón también? A la de lo suyo. Por lo menos dejar debilitados a los esbirros. Que ya nos ha dejado. Con un toque nos han dejado la esta a 700. Vamos a defendernos con nuestros esqueletitos. Uy, va. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Bien. Va a ser suficiente. Y nos vamos a ir con la mosquetera. Vamos a ver si podemos meterle el gigante. Yo creo que no le vamos a poder meter el gigante. No, no le vamos a poder meter el gigante. A ver si da un par de por mis. Y lo bajamos a 900. No va a poder ser. Le metemos aquí al mini P.E.K.K.A. la Valkiria. Bueno, bueno, bueno. Estamos sufriendo. Pero estamos aguantando de sobremanera. Ahora sí podemos meter el gigante. Estamos en doble delixir. Vamos a ver si le metemos también la bruja. Este gigante va a desaparecer. Pero como que rápido, 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 rápido. También va a desaparecer. Rápido, rápido, rápido. La bruja. Nos está costando. Dios y ayuda. Cuidado porque ahora sí. Él ha hecho algo interesantísimo. Que es meter la Valkiria delante de... Hemos jodido, hemos jodido, hemos jodido, hemos jodido. Date la vuelta. No, no se ha dado la vuelta. Y ahora sí que vamos jodidos. Ahora sí que vamos a ir un poquito complicadentes aquí el tema. Le vamos a meter aquí rápidamente la Fidevole. Vamos a bajar. Vamos a bajarlo. Quedan 17 segundos. Intentamos defendernos. Las castañas también. Vamos a ver si podemos salir. Salimos. Vamos a palmar. 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 Una pena. Hemos llegado a hacerle un mil. Pero nada más. Y bueno, pues ha sido una buena partida. Pero no lo hemos jodido. Él se cabrea. La verdad es que lo ha pasado mal el colega. No sé por qué se cabrea. Se me ha ganado. Me ha ganado. Dios mío de mi vida. Bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? La vida tiene que ser así. Es así. Así que... Otro día más que no salimos en Televisión Royal. Vamos a verlo. No, no hemos salido. Así que vamos a echar otra. A ver qué tal se nos da. Y a ver si podemos con ello... Bueno, es un nivel 5. Así que vamos a intentarlo. Oye, me parece que tenemos el mejor mazo posible para esta arena. Yo de verdad estoy encantado. Vamos a seguir con las castañas aquí. Intentar con mis castañas nivel 1. Mucho mejor las castañas. Donde va a parar con el tema este de los duendecitos y todo. Fenomenal. Porque no sé yo. Huesitos que va a rompernos todo esto. De momento hemos podido salir. Y vamos a ver si tocamos algo de torre. No lo suficiente. Vamos a irnos con el Baby Dragon para que entretener a esos duendes. Incluso a ver si podemos darle un zurriagazo a la torre. O dos. Ahí vamos. Por lo menos hemos podido pararlo. Y bueno, pues nada. ¿Qué hacemos? Castañas aquí. A ver si podemos... Nada, nada. Cuidado. Cuidado que ahora lo vamos a pasar mal. Cuidado que lo vamos a pasar mal. Vamos. Salva alquilla. Salva alquilla. Nos hemos equivocado. Las castañas no eran ahí. Era la alquilla sí o sí. Y bueno, de momento salvamos nuestra torre. Pero la vamos a pasar mal. Nos tira el príncipe. Tenemos los esqueletitos para el príncipe. Me siento muy cómodo con este mazo. De momento, mira, va a dar la Valkinia una vuelta. No lo ha llegado. Me siento cómodo con este mazo. Me siento bastante, bastante, bastante cómodo. Fijaros que los esqueletitos tenemos respuesta para todo y eso me gusta. Porque me siento cómodo. Me siento bien asentado. No sé. O sea, es como una liberación. Como el poder realmente el... Fijaros que este es nivel 5. Vale, tiene esa bruja nivel 1. Es decir, que la tiene muy bajita. Pero realmente vamos a llegar a su torre. Puedo pensar las cosas. Tengo respuesta para todo. Vamos a llegar ahí fácil. Vamos a incluso hacerle... Sí, vamos a hacerle torre. O sea, le hacemos torre. Fenomenal. Oye, esa bruja, pues bueno, pues nada. No va a llegar. Pero los duendes tampoco van a llegar. Nosotros vamos a poder... Uy, va, tenía que haber sido al otro lado. Nosotros metemos el gigante para que se vaya entreteniendo. Metemos a huesitos. Metemos... Cuidado que me va a meter... Me va a meter el... Va a intentar meterme... Ya lo veréis. El príncipe por el carril contrario. Uy, cuidado con esto. Esto es un zurriagazo aquí. Ahí. Vale. Vale. Con esto va a ser mejor. Cuidado que viene aquí. Ahí es cuando le metemos el príncipe. Muy bien. Sabía yo que el príncipe me lo iban a meter. Vamos a intentar aguantar los 25 segundos que quedan con la Valkyria porque me echará la bruja. Bien. Vale. Hay que anticiparse. Aquí en esta arena hay que anticiparse sí o sí a sus movimientos. Él está jugando esta línea. Tiramos las castañas. Tranquilamente. Nos vamos a ir a por las tres. Que al final no hay mejor defensa que un buen ataque. Con el príncipe que estará tranquilo aquí a puntito. Vale, vale, vale. Victoria para papi. Vamos ya. Con rabia. Hay que alegrarse aquí 28 copazas que nos metemos en 1593. Vamos a por otra. Vamos a por las 1600. Hay que ir a por ello sí o sí. Así que... Vamos a por ello. Venga, vamos a por ello. Ay, qué miedo me da esto. Como siempre, que empiece él. Va a empezar con esto. Así que le vamos a tirar la bruja. No teníamos las castañas para poderse las tirar. Aquí le vamos a meter esto. Y ahora sí que ha salido la bruja. Se va a acabar y vamos a meterla aquí. Cuidado, 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 cuidado con esto. Cuidado con esto. No va a salir. Va a salir las castañas que no van a ser suficientes. Yo creo para aguantarlo. Así que va a hacer torre. Nosotros también vamos a hacer torre. Entiendo que vamos a hacer torre. Y además le dejamos una súper tocada. Si no le ayuda a la fábrica el camion los ha. Si no le ayuda a la fábrica el camion los ha. Una súper tocada, que eso es bueno. Le hemos dejado el globo. Ese le va a costar caro a él. Al final parece ser. Lo cual me alegra muchísimo. Hemos hecho torre. Hemos hecho torre. Y hemos conseguido realmente, pues encima, bajarle muchísimo a aquello. Seguimos aquí aguantando. Saca esqueletito. Ha sacado esqueletito tarde. Pero bueno. Hemos defendido de su príncipe. Y fijaros que le hemos dejado la torre a 600 de vida. Y cuidado con el globo que me da miedo. ¿Vale, chicos? El globo me da mucho, mucho, mucho miedo. Le vamos a meter... ¡Uy, me ha tirado mal! Le vamos a meter aquí zurriagazo. Y aguantamos. Tenemos aquí esto. Ya sabéis lo que me va a tirar ahora. Me va a tirar ahora. Vamos a aguantar porque me va a tirar el globo. Que lo tiene el ciclo. Ahí está. Y le vamos a meter ahora así la mosquetera. Vamos a ver si esos esqueletitos llegan y consiguen bajar algo más. Ha sido nada. Ha bajado muy poquito. Va a dar un toque. Vamos a ver si él ahora... Vale, él no tiene nada que hacer. Aquí, ¿vale? Nos vamos a ir con nuestro gigante. Vamos a intentar meterle presión. Vamos a intentar meterle la bruja. Vamos a intentar meterle lo que sea detrás. En este caso le vamos a meter la valquiria y las castañas para... Nada. Las castañas no van a salir. Así que nada. La vamos a meter aquí adelante la bruja. Y vamos a intentar. Yo creo que va a hacer un par de por mis. Yo creo que esa torre está en el suelo y él lo sabe. Vamos a intentar aquí con los esbirritos que no van a ningún lado. Y ahora sí que la bruja se va a cargar. Y es más. Nos vamos a defender aquí con esto. Él mete el globo. Yo meto el baby dragon. Ahora sí que eso no va a llegar. Y volvemos a... Ahora nos vamos a ir a por las tres... ¡Cuidado ahí! Nos vamos a ir a por las tres torres. Nos vamos a ir a por las tres torres. Siempre defendiéndonos, Luis. Siempre defendiéndonos que este nos quiere hacer mucha... ¡Pah! ¡Nos hemos defendido! ¡Lo hemos dejado a 26! No solo vamos a tener una oportunidad. ¡Y sí! ¡Sí! ¡Tres coronas! Lo hemos dejado a 26. ¡Súper épico! Esto sí que debería de ser para la televisión royal. Estoy obsesionado con la televisión royal. Venga, venga, canta. 1.621 trufas y seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo en esta arenita. ¿Quién sabe si dos victorias más o 60? Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Hemos perdido copas un poquito, pero si no, nos vamos a ir. Y además, mi cabreo va creciendo poco a poco. Así que lo dejamos aquí. Arenita está creciendo. Arenita está en 1.549. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósito! Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.